Chuchurú, chuchuchurú El viento pasa las páginas del libro En el silencio de la calle viento En la ciudad abandonada Al calor Chuchuchurú, chuchuchurú Chuchuchurú, chuchuchuchurú Valencia es más bonita todavía Cuando se queda sin tráfico y vacía Se convierte en un sueño de verano Mientras pasea por sus callos más antiguas Adiós, adiós, adiós mi amante Que te alejas en el coche de tu madre Y me envías un beso con la mano A través del cristal en dirección A las claras que hay Al sur del corazón Nos coro Me gustaría visitar en Euskal Herria Pero nadie me ha llevado hasta allá arriba Tengo un disco de canciones en Euskera Que despierta en esa fantasía Pero seguro que también es el verano Cojo el barco y me voy para las islas Es la llamada de la mitología De las huevas y las aguas cristalinas Adiós, 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 adiós mi amante Que te alejas en el coche de tu madre Y me envías un beso con la mano A través del cristal en dirección A las claras que hay Al sur del corazón ¡Gracias! 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 El mundo pasa las páginas del libro en el silencio de la tarde del domingo en la ciudad abandonada al calor Valencia es más que cara me es bonita cuando se queda sin fabra y se encerrita que convierten en un sueño temperado mientras paseas por sus calles más antiguas adiós, 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 mi amante que te alejas en el coche de tu madre y me pías un beso con la mano a través de la tierra a través de la tierra en dirección a las playas que hay al sur del corazón al sur del corazón al sur del corazón y 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 al sur del corazón adiós, 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 mi amante que te alejas que te alejas en el coche de tu madre y me envías un beso con la mano al sur del corazón y 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 al sur del corazón Gracias, Julio. Gracias por hacernos sumiar desde los voleres.